¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí yo se metí yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Antes de empezar con el vídeo les recuerdo que tenemos el último sorteo en el canal de 10 dólares en gemas o pavos Lo que ustedes prefieran, para participar lo único que tienen que hacer sería estar suscritos al canal Ir a mi Instagram que tienen aquí debajo en la descripción y seguirme Y tercero, mandarme un mensaje por ese mismo Instagram diciéndome si quieres el premio en gemas o pavos Haciendo este entrenamiento en el sorteo y el ganador lo daré este sábado igual que todos los sábados ¿Por dónde? Por historias de YouTube y por historias de Instagram Gente, para los que no tengan Instagram también recuerdo que pueden participar por Gmail Que también lo tienen aquí debajo en la descripción Y lo único que tienen que hacer pues sería lo mismo que por Instagram ¿Vale? Haciendo este entrenamiento en el sorteo y ya saben todo lo demás Ahora seamos para allá con el vídeo y gente como habrán visto en el título Vamos a ver nuevos tipos de cajas en Brawl Stars Así como lo han oído ¿Vale? Hemos hablado últimamente mucho de lo que podrían añadir ¿Vale? Que podrían meter un nuevo pase de batalla pronto a Brawl Stars Y que por eso puede que hayan atrasado la actualización incluso ¿Vale? Y también hemos hablado un poquito de todo lo que podría venirse con ese pase de batalla Y en forma de recompensas Pero hoy les traigo algo de lo que podrían añadir directamente al juego Para que haya más recompensas en ese pase ¿Vale? Ya que dijeron que no sabían cómo hacerlo porque no tenían demasiadas recompensas para meter en ese pase Y porque de todos modos no sabían tampoco cómo hacerlo ¿Vale? Este tipo de sistema nuevo por decirlo así Pues bueno, estamos hablando de nuevos tipos de cajas que podrían ser exclusivas del pase de batalla O podrían meterlas en el juego directamente ¿Vale? En plan aquí como en la tienda Pero bueno, vamos a verlas ahora ¿Vale? Yo primero aviso de que esto lo he sacado de Reddit y no hay nada confirmado Tengo que repetirlo ¿Vale? Por si acaso no está confirmado lo he sacado de Reddit Y son todo pues teorías que podrían encajar bastante con esto del pase de batalla y demás Y de que hayan atrasado pues la nueva actualización Y vamos a ver los nuevos tipos de caja Y decir primero que hay tres tipos de cajas nuevas Y tendrán las imágenes de fondo Por eso perdónenme que no le haya puesto ningún gameplay Bueno, vamos con la primera cajita gente Que como estarán viendo en pantalla Serían las cajas de poder O Powerbox Como quieran llamarlo ¿Vale? Depende del idioma que tengan en el juego Serían cajas de aspecto rosado Con un rayo negro en el centro Y estas cajas pues que contienen 200 fillas de poder Solo trae fillas de poder ¿Vale? Tengo que aclarar eso Y esas fillas de poder pues serían divididas en 5 Brawlers En cualquier 5 eso te puede tocar al azar ¿Vale? No tienen bonus No es como cualquier caja normal que te la abras y te puede tocar un bonus al final Sino simplemente sabes que va a traer 200 fillas Y es lo que trae asegurado Y es lo único que trae No trae nada más Y esas 5 fillas por ejemplo Se pueden dividir en los 5 personajes que ya he dicho ¿De qué manera? Pues por ejemplo Ponle que te toca 50 en una 75 en otra Las restantes en otro En otro y en otro ¿Vale? Así Se dividen depende de... No tienen un número exacto No se va a dividir exactamente las mismas fichas en cada uno Sino que te puede tocar a lo mejor 10 fillas de un Brawler 50 de otro 75 de otro ¿Vale? Para que entiendan Para que se pongan en el lugar Y bueno ¿Dónde se conseguiría este tipo de cajas? No se consiguen comprándolas No se pueden comprar Así que solamente estarían disponibles En recompensas de trofeos Y en el dicho pase de batalla Estaría bastante bien que lo metieran Ya que sería bastante yulo Lo podría meter también aquí de arriba En el sistema de trofeos normal ¿Vale? Podrían sustituir yo que sé Las cajas normales Las cajitas Las Brawl Box normales que te tocan Por estas cajas Que yo creo que en realidad nos beneficia mucho más Porque en una caja normal prácticamente O tienes mucha suerte O te tocan fichas Así que que te toquen 200 fichas Vendría bastante pero que bastante bien Por cierto Es decir que no vendría oro No vendría ningún bonus Ni nada Solamente las fichas ¿Vale? Y bueno vamos con el segundo tipo De nueva caja gente Que serían las cajas de gemas Como pueden estar viendo ahora En pantalla Son cajas de aspecto rosado También yo creo que en realidad serían verdes Estos son diseños que han hecho Los fans ¿Vale? Son como fan art de estas cajas Pero no estaría nada mal que lo metieran Vuelvo a repetir Yo creo que la verdad que serían En verdes como las gemas Y con una gran gema en el centro Como pueden ver ahí Que la gema es rosada Pero también podrían cambiarla a verde ¿Vale? El diseño podría cambiar Eso es lo de menos Lo importante es la idea Y contendrían un premio De entre 5 a 15 gemitas Pero no contendría bonus tampoco ¿Vale? Ya que de por si el bonus Te suele tocar gemas o ticket Pero no Aquí solamente te darían Entre 5 a 15 gemas Perdón Y no contendría bonus Y como la anterior Solamente estaría como recompensa No la puedes comprar Sería un poco estúpido también Que estuviera en la tienda Y tú pudieras comprar estas cajas Porque no te va a salir rentable ¿No? Pero bueno Se conseguirían también como premio En el sistema de trofeos Y como premio en el pase de batalla Estaría bien que en un pase de batalla Pues te metieran alguna cajita Que la abres y te puede tocar De entre 5 a 15 gemas La verdad a mi la idea Me parece bastante Pero que bastante bien Y vamos con la última cajita Gente la para mi La más importante La tendrán ahí delante ahora mismo Y estas son las cajas legendarias Madre mía Estas están brutales De aspecto son Verdes y amarillas Luminosas ¿Vale? Como pueden ver tienen como un brillo Y con una estrella en el centro Serían las cajas más chetadas del juego Y son como los cofres legendarios Del Clash Royale ¿Vale? Que simplemente te lo abres Y te toca pues una carta legendaria Pues aquí sería un Brawler legendario Para que entiendan Solamente contendría eso El Brawler legendario Y un poco de oro Como cualquier otra caja Que te toca oro Luego te tocan Fichas para Brawler y demás Pues aquí lo que haría sería Te toca el oro Y luego te toca O un Brawler legendario O fichas Para ese Brawler legendario Así que si tú tienes ya un Brawler legendario Y o los tienes todos No te preocupes No vas a decir Es como desperdiciar una caja No Porque te tocan Fichas para ese Brawler ¿Vale? Y bueno Se habla de que La pondrían Como premio final En el pase de batalla O como recompensa En sistema de trofeos A las 10.000 copas Y en premio Bastante estoyo ¿Vale? Ya que es una caja Que de verdad Que de verdad Interesa ¿A quién no le gustaría Tener una caja de estas? Díganmelo en los comentarios Porque a mí sí que me interesaría Ahora mismo Como saben No tengo ningún legendario Tengo casi 7.000 trofeos Y sigo sin legendarios Madre mía Y esta caja Pues te aseguraría uno O al menos Si ya tienes todos Pues fichas de legendarios Que vendría muy bien Para subirlo de nivel ¿Vale? Y bueno Esta sí que se podría Obtener Bonus ¿Vale? En esta sí que te puede tocar Algún bonus que otro Extra Como pueden ser A lo mejor 5 gemas 3 gemas Algo así O a lo mejor Incluso 3 tickets O lo que suele tocar En cajas normales ¿Vale? Pero tampoco Se puede comprar No puedes ir a la tienda Y comprarla Como a ti te dé la gana ¿Vale? No puedes ir a la tienda Por ejemplo aquí Y como ves Está la caja grande La mega caja Yo creo que en verdad En el futuro Pues meterán más cajas Claramente Como hicieron en el Clash Royale Empezaron con pocas cajas Y al final Incluso las cambiaron Por otras totalmente distintas Pues aquí Yo creo que pasará Lo mismo Y no me digan que sí Que ya las han cambiado Porque antes habían otras No, simplemente han cambiado El diseño Porque las cajas son las mismas Solamente han cambiado El diseño Pero gente Podrían meter nuevas cajas Y estas tres opciones Que he traído hoy Me parecen perfectas Para que las añadan Si meten un nuevo pase de batalla Como premio final Como han dicho ahí En Reddit Que vendría muy Pero que muy bien Díganme que no Finalizas el pase de batalla Te lo has currado Y dices Joder Tengo un legendario garantizado Con lo cual Perfecto ¿Vale? A mí me gustaría muchísimo Esa idea Y nada más gente Ustedes pueden decirme Aquí debajo En los comentarios Que opinan Sobre estas tres nuevas cajitas Si ustedes añadirían Alguna más incluso Y así Pues a lo mejor Si veo muchas ideas guapas Pues las hago otro vídeo Con vuestras ideas Y nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y ya Si revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo agradecería muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo gente Chau ¡Gracias por ver!